La otra, la que soñé, la que creí una vez perdida, sigue viviendo muy adentro de mi vida. Esa mujer aquí en mi ser sigue encendida. Pero qué tonto, si otra mujer está engañando a este cariño solo por ver en su mirar un parecido. Esa mujer aquí en mi ser sigue encendida.